Christian Bach ha perdido la vida a los 59 años de edad. Christian Bach fue una de las mujeres más influyentes en el mundo del espectáculo, pues se desempeñó muy bien en su rol como actriz y productora de teatro, cine y televisión. De acuerdo con un comunicado extendido por la familia Zurita Bach, la actriz falleció a causa de un paro respiratorio el día martes 26 de febrero, pero decidieron informarlo días después para poder tener su duelo con privacidad. Christian siempre quiso tener los asuntos de su vida privada muy herméticos y no le gustaba hacer o formar parte de algún escándalo. Recordemos que hace algunos años se dijo que la actriz sufría de una enfermedad degenerativa que le impedía valerse por sí misma, y supuestamente eso había sido la causa de su ausencia frente a los medios de comunicación. Así que tanto su esposo como sus hijos salieron a desmentir todo lo dicho y aseguraron que ella se encontraba muy bien, simplemente quería estar retirada de las cámaras, algo que no dejó muy contentos a sus fans. La última telenovela en la que participó fue la impostora, junto a uno de sus hijos, el también actor Sebastián Zurita. En un fragmento de la carta abierta dice Hoy le decimos hasta pronto con un gran dolor en nuestros corazones. Hoy tenemos que seguir sus pasos y seguir adelante sin ella, sin su presencia física, convencidos que en ningún momento de nuestras vidas dejaremos de amarla y tenerla en nuestra mente. Descanse en paz, Christian Bach